bueno ya estamos en la segunda parte de la pizca del sabor vamos a comenzar a preparar nuestro delicioso curtido curtido diferente vamos a comenzar con el pepino por aquí lo tenemos este es de un tipo de pepino que venden en el supermercado un pepino pequeño que pues me gusta bastante ya que ese pepino no contiene semillas tanto como otro seguimos cortando para luego picarlo finamente lo agregamos por acá en este depósito vamos a comenzar agregando el tomate vamos a cortar acá un poco de caído para luego sacar los cuadros perfectos para este curtido vamos a hacer lo siguiente lo colocamos de esta manera inclinado hacia él a un ángulo de 40 grados más o menos para poder sacar finamente pues el repollo ya lo tenemos incorporamos también por acá que vamos a hacer en este momento vamos a comenzar también con el rábano de esta manera ahora que lo tenemos en las laminitas o vichy vamos a hacer lo siguiente ya lo tenemos por acá incorporamos vamos con la remolacha de igual manera cortamos por la mitad la remolacha esta sólo vamos a ocupar nada más la mitad que ya tenemos la remolacha la vamos a agregar en el bol que tenemos en nuestro bol agregamos un toque de sal suficiente limón ya lo tenemos acá prácticamente todo el jugo de limón nos falta incorporar lo más importante el jalapeño vamos a cortarlo en la vinitas jalapeño o si usted puede cortarlo finamente si usted quiere vamos a agregar por acá vamos a dejar un momento mientras tanto vamos a ver cómo está nuestra yuca a ver si nuestra yuca ya está completamente cocida vemos que ya casi está ya se está reventando cuando se empieza a reventar la yuca quiere decir que prácticamente ya está lo que vamos a hacer en este momento es que ya está en este momento ya tenemos pues precaliente el sartén vamos a agregar sal a nuestro cerdo que se incorpore muy bien toque de pimienta ya tenemos la pimienta y vamos a retirar los dientes de ajo ya que retiramos la piel en este momento lo agregamos al sartén para que empiece a liberar su sabor y su olor agregamos el cerdo prácticamente ya casi está nuestro cerdo lo que vamos a hacer vamos a aprovechar toda la grasa que ha soltado para poder freír nuestros chips de yuca vamos a freír nuestros chips de yuca y mientras tanto que le parece seguimos nuevamente la receta en pantalla ingredientes de este delicioso plato vamos a necesitar una yuca 8 onzas de costilla de cerdo dos tomates media cebolla morada dos dientes de ajo rábano remolacha medio repollo un pepino pequeño limón sal y pimienta así que para todas mis amigas y amigos amantes de la cocina nacional déjenme mostrarle cómo un plato nacional se puede llevar a otro nivel esto es una de construcción de plato de un de una deliciosa yuca de dos texturas abajo tenemos la yuca frita aquí tenemos la yuca salcochada hecha puré chicharrón su curtido en limón así que mire qué fácil es comer los platos nacionales llevados a otro nivel yo soy el chefurías lo invito a que se inscriba garnis escuela internacional de cocina sólo tiene que marcar el 25 19 67 34 25 19 67 34 recuerde somos la mejor escuela del salvador y recuerde no perderse arriba mi gente en su sección la pizca del sabor cuídese mucho feliz provecho que se inscribete a nuestro canal de cocina nacional de cocina nacional de cocina nacional de cocina nacional de cocina